Nos afecta muchísimo el comercio, afecta muchísimo la imagen del país, afecta tremendamente la imagen de lo que es el centro histórico de Asunción, que es lo que venimos trabajando hace más de dos años para levantar la imagen y para la imagen tanto nacional como internacionalmente. Los turistas que están apostando en los hoteles de los alrededores están asombrados de todo lo que está pasando. Estamos cansados de todo este tema. Son más de tres semanas y hubo un bajón tremendo tanto en las ventas como en el ingreso de la gente que no puede acercarse al centro. Las únicas medidas son bajar las cortinas, cerrar la gente adentro. Es impactante porque uno está haciendo compras, uno está bien dentro del comercio y de repente le bajan las cortinas, le bajan las vidrieras porque hubieron quemas en las calles, hubieron golpes, hubieron roturas de vidrieras. Entonces, es lo único que en este momento tomamos como prevención, ¿verdad? Ya pedimos ayuda a la policía, pedimos una intervención de la municipalidad, del Ministerio de Obras Públicas, de todas las entidades del gobierno para que se solucione este tema porque se está tornando largo y bastante pesado. Los comerciantes, los que estamos apostados sobre Palma y sobre Estrella, literalmente tuvimos que duplicar los guardias de seguridad, nos dan un bajón porque nuestros empleados no llegan a horario, no llegan a su puesto de trabajo, ese es otro problema. Y se van sumando los problemas uno tras otro, a men de que la imagen del país internacionalmente se viene afectada también. Justamente venimos reuniéndonos todas las semanas para ver qué acciones tomar, a quién pedir auxilio, cómo llevar a cabo este tema y esperando que se solucionen lo antes posible y que terminen las marchas dentro del centro, dentro de lo que es la ciudad y que, bueno, vean paralelamente un lugar donde pueda manifestarse la gente porque no se le puede prohibir manifestar, pero no dentro de lo que es el predio donde uno trabaja. Y lo peor es que afecta la imagen del país. Tremendamente, cosa que no sé si se dan cuenta, pero en los comentarios y todo, afecta lo que es la imagen a nivel país, ya no a nivel centro histórico, no a nivel nacional, sino a nivel país. Y teníamos planeado hacer ferias, hacer festivales, para el festejo del 14 y 15 de agosto, hacer como lo hicimos el año pasado, actividades para el Día del Niño. Tuvimos que dejar todo de lado por este tema porque no sabemos qué nos espera el día de mañana, no sabemos si lo podemos hacer a la calle, no podemos hacer en las plazas, y quedó todo suspendido lastimosamente por todo este tema. Nosotros venimos trabajando, el gremio de las asociaciones, un gremio que trabaja pulmón, somos empresarios de la calle Palma, del centro histórico más bien, tenemos un gremio donde trabajamos a puro pulmón, sin pedir ayuda de nadie, y tratando de asociarnos con algunas entidades para poder hermosear lo que es el centro. Teníamos preparado, lo suspendimos, se quedó todo a medio de hacer, no lo vamos a hacer nosotros como gremio de acecha, que es la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico, porque no nos vamos a aventurar si esto no se soluciona.